Hola mis reposteros y reposteras, en el vídeo de hoy vamos a hacer un batch cooking sin gluten. Vamos a preparar un bizcocho, unas deliciosas galletas y pan para toda la semana. Y así ahorraremos tiempo y dinero. ¡Comenzamos! Y mis queridas coquidonas, lo primero que tenemos que hacer es preparar todos los utensilios e ingredientes que vayamos a utilizar. Y es que, coquidonas, es súper importante optimizar al máximo la cocina, y más teniendo en cuenta que nuestra materia prima ya es bastante más cara. Y os digo esto porque el horno cuando más gasta es cuando lo calentamos por primera vez, ya que no es lo mismo pasar de 0 a 200 grados que ir manteniendo la temperatura. Imaginaros, coquidonas, que estáis horneando un bizcocho y en los últimos 15 minutos abres un segundito, le metes la bandeja de galletas y cuando haya terminado de hornearse el bizcocho, no solo tendrás ese bizcocho, sino que también tendrás unas galletas deliciosas y ningún gasto extra. Y para hacer este batch cooking, lo único que tenemos que tener en cuenta son los tiempos. Y como lo que más tarda en hacerse es el pan, vamos a comenzar por ahí. Y lo primero que vamos a hacer, coquidonas, va a ser activar nuestra levadura. En esta ocasión yo voy a utilizar 25 gramos de levadura fresca. La levadura fresca tenemos siempre que activarla. Podéis sustituirla por 9 gramos de levadura seca. Esto ya como vosotros prefiráis. Para hidratarla voy a utilizar el agua que ya tenía pesada para la receta. Vamos a añadirle los 20 gramos de azúcar. Y para que coja más fuerza voy a añadir 2 cucharadas del almidón de maíz, que ya también tenemos pesado, y una cucharada de harina de mijo. Vamos a darle unas vueltecitas y vamos a incorporarle la levadura. Cuando estéis utilizando levadura fresca, es súper importante que esta no tenga manchas. Tampoco tiene que verse arrugada ni oler mal. Eso será signo, coquidonas, de que la levadura no está en buen estado. Y como veis, la mía tiene ahí una pequeña manchita, pero el resto se ve perfectamente y huele bien. Voy a quitarle ese poquito y voy a utilizar el resto. Ya sabéis que si está en buen estado, va a empezar a salirle espumita. La vamos a desmenuzar muy bien y ahora sí, vamos a integrarlo perfectamente. Lo vamos a dejar como siempre a un ladito, mientras preparamos el resto de nuestros ingredientes. Y por cierto, coquidonas, si os están gustando mis vídeos, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos nada y dejarme un like. Vamos a continuar como siempre tamizando nuestras harinas. El orden en el que lo hagamos no influye para nada. La importancia de tamizarlas es que queden bien aireadas. Como veis, estoy tamizando la harina de mijo. Voy a continuar con el almidón de tapioca, después la harina de arroz y por último el almidón de maíz. Si quieres, puedes sustituir alguna de estas harinas. Lo único que tienes que tener en cuenta es que la cantidad de agua variará. Por eso nunca os digo una cantidad exacta. Vamos a continuar, coquidonas, tamizando los 10 gramos de psyllium junto con los 2 gramos de goma santana. La goma santana es opcional, pero nos va a ayudar a que se conserve mejor y que al descongelarlo tenga una mejor textura. Vamos a tamizar también la levadura química. Si queréis, podéis no echársela, pero a mí personalmente me parece que le da un poquito más de esponjosidad en el horneado. Y una vez que tengamos todos nuestros ingredientes secos bien tamizados, vamos a mezclarlos muy muy bien. La sal, coquidonas, en esta ocasión yo no la he pesado. La voy a echar un poquito a ojo con la ayuda de una cuchara. Si tienes opción, mejor pésala y así te asegurarás no pasarte. Vamos a integrar la sal con nuestras harinas y le vamos a añadir el aceite de oliva virgen extra. Esto, coquidonas, le va a dar un saborcito brutal. Vamos a integrar muy bien nuestro aceite de oliva y vamos a empezar a añadir agua. Yo acabo de echarle 150 ml. Voy a integrarlo un poquito. Y mirad, coquidonas. Aquí tengo otros 200 ml de agua. Si sumamos esos 200 ml más los 50 de la levadura, más los 150 que le acabamos de añadir, llevaríamos un total de 400 ml de agua. Y como hemos puesto 500 gramos de harina con psyllium y goma santana, sé seguro que no nos vamos a pasar. Ahí, coquidonas, tengo otros 100 ml. Le voy a añadir nada más 50, porque todavía tenemos que añadir la levadura. Así que ahora sí, con mucho cuidadito de no pasarnos, vamos a integrarlo muy bien y le vamos a añadir nuestra levadura. Como veis, se ha puesto un poquito blanquecina y tiene alguna pequeña burbuja. Con eso, ya nos está indicando que la levadura está en buen estado. No haría falta que nos esperásemos más tiempo. Vamos a añadírsela a integrarlo todo muy bien. Y voy a quedarme aquí, mezclando muy muy bien nuestra masa de pan, durante aproximadamente 5 o 10 minutos. Porque ya sabéis que tanto el psyllium como la goma santana tardan en activarse. Si tienes alguna duda, ya sabes que te leo en los comentarios. Y mirad, coquidonas, después de un ratito mezclando muy bien todos los ingredientes, esa es la textura que os tiene que quedar. Mirad qué masa más rica. A este pan le voy a dar solo un leudado. Así que vamos a ponerlo a fermentar directamente en nuestra bandeja para hornear barras de pan. La bandeja coquidonas a mí me gusta forrarla con papel de hornear. Así me voy a asegurar de que la bandeja me va a durar en buen estado muchísimo más tiempo. Así que nos la dejamos ya preparada. Y por otra parte, ya sabéis que a mí las masas de los panes me gusta trabajarlas en el tapete de silicona porque me parece mucho más limpio y cómodo. Lo voy a aceitar un poquito, me voy a aceitar también las manos y voy a volcar mi masa de pan encima del tapete. Esta masa coquidonas es súper pegajosa. Pero vais a ver que con la ayuda de un poquito de aceite la podéis manipular perfectamente. Y os aconsejo que utilicéis una espátula como esa. Es una espátula de pan que os va a ayudar muchísimo tanto a hacer los cortes como a recoger la masa de nuestro tapete. Como habéis visto, le he dado un par de vueltecitas y lo único que voy a hacer es dividir nuestros panes. Y sin manipularlos mucho coquidonas porque las masas sin gluten no es necesario amasarlas, vamos a ponerlos sobre nuestra bandeja de pan hasta que tengamos todos listos. Mirad coquidonas. Con estas cantidades me han salido 9 panecillos. Voy a poner entre medias de los panecillos un poquito de papel de hornear para evitar que cuando crezcan se me queden pegados. Simplemente tenéis que hacer unos pequeños cortes en un papel de hornear y como vais a ver en la imagen, lo colocáis entre los dos panes. Así os aseguráis que vuestros panecillos no se van a juntar. Y lo único que nos quedaría coquidonas sería taparlo con un papel film y dejarlo leudar mientras que preparamos el resto de elaboraciones. Y mientras que fermentan nuestros panes coquidonas, vamos a preparar un bizcocho de chocolate. Vamos a necesitar 25 gramos de cacao, 100 gramos de azúcar, 80 gramos de cualquier mix de repostería sin gluten, podéis usar el que más os guste a vosotros. Vamos a utilizar también medio sobre de levadura química. Mis sobres son de 15 gramos, así que medio sobre será aproximadamente 7 gramos. Vamos a usar una pizca de sal y un poquito de esencia de vainilla. Y vamos a utilizar además 3 huevos. Vamos a comenzar coquidonas batiendo nuestros huevos. Yo lo voy a hacer manual, tú si prefieres puedes utilizar las varillas eléctricas. Vamos a añadirle una pizquita de sal. Como veis yo voy a utilizar un octavo de cucharadita. Es muy poca cantidad. Tú lo puedes echar perfectamente a ojo. Y como ya sabéis, yo siempre le doy un poquito al turbo para que no os aburráis. En el momento, cuquidonas, que tengamos los huevos batidos, vamos a precalentar el horno a 180 grados. Y ahora sí, vamos a continuar con nuestra receta. Vamos a añadir a los huevos el azúcar. Y lo vamos a integrar muy muy bien. Y cuando tengamos el azúcar completamente disuelto en nuestros huevos, vamos a añadir la harina. Vamos a tamizarla como siempre. Y le añadiremos también la levadura y el cacao en polvo. Lo tamizamos todo muy muy bien. Y cuquidonas, vamos a añadir un chorrito de esencia de vainilla. Esto le va a dar un toquecito espectacular. Vamos a mezclar muy muy bien todos nuestros ingredientes. Y ya tendríamos el bizcocho casi listo. Mirad cuquidonas, esa es la textura que os tiene que quedar. Ya sabéis que a mí me gusta añadirle unas gotitas de limón. Porque me parece que la levadura actúa mucho mejor. Al ser tan poquita cantidad, no nos va a cambiar el sabor para nada. Y totalmente opcional cuquidonas, yo le voy a añadir dos puñaditos de gotas de chocolate. Y ahora sí, ya tenemos lista nuestra masa de bizcocho. Yo voy a utilizar ese molde de silicona. Veis que tiene esa parte de briquito, por lo tanto, no nos va a hacer falta engrasarlo. Vamos a volcar muy bien nuestra masa, a rebañar muy muy bien, porque aquí cuquidonas no tiramos nada. Y nos lo vamos a llevar a hornear a 180 grados durante 35 minutos. Y cuquidonas, como última preparación vamos a hacer galletas. Pero quería enseñaros que en lo que hemos tardado en preparar el bizcocho, mirad que bien van nuestros panes. Para nuestra última elaboración voy a hacer unas galletas de avena. Si tú no quieres consumir avena, puedes cambiarlo por cualquier otra harina. Pero tendrás que modificar un poquito los líquidos. Y súper importante, cuquidonas, la harina de avena siempre tiene que ser certificada sin gluten. En un bol vamos a echar un huevo con los 75 gramos de azúcar. Vamos a batirlo muy muy bien y sin parar de remover, le añadimos 75 mililitros de aceite de girasol. Volvemos a integrarlo todo súper bien y a continuación le vamos a añadir 50 mililitros de zumo. En mi caso le voy a echar zumo de manzana. Esto le va a dar un saborcito brutal. Y si quieres, le podrías añadir unos cachitos de manzana y eso le daría un toque espectacular, cuquidonas. Seguimos removiendo todo muy muy bien y le voy a añadir una pizquita de sal. Es un octavo de cucharadita. Vamos a seguir dándole unas vueltecitas y cuquidonas, llega el momento de tamizar nuestra harina. En este caso, 200 gramos de harina de avena certificada sin gluten. Y como no podía ser de otra forma, una vez que tengamos la harina bien tamizada, vamos a darle unas vueltecitas hasta conseguir la masa de nuestras galletas. Si a ti no te gusta el zumo de manzana, podrías añadirle un poquito más de aceite y por ejemplo unas gotitas de vainilla o un poquito de limón. Y cuquidonas, para darle mejor consistencia, le voy a añadir la puntita de una cuchara de goma santana. Esto nos va a ayudar mucho a manejar mejor nuestra masa y va a ayudar también a que se conserven mejor. Vamos a integrar la goma santana muy muy bien, vais a ver que enseguida os cambia la textura de la masa y vamos a empezar a formar nuestras galletas. Por cierto, si haces esta o cualquier otra receta en casa, ya sabes que me encanta ver tus elaboraciones. Así que siempre puedes mandarme una foto a mi Instagram. Y mirad cuquidonas, esa es la textura que os tiene que quedar. He colocado mi tapete de silicona en la bandeja de hornear, me voy a engrasar un poquito las manos y simplemente voy a coger pequeñas porciones, a formar bolitas y con la misma mano, cuando las deje en la bandeja, las aplastaré un poquito. Y así cuquidonas hasta terminar toda la masa. Y si queréis con la ayuda de un tenedor podéis darle alguna formita. Mirad que bien va este bizcocho, cuquidonas, le faltan 15 minutos de horneado. Así que voy a meter mis galletas justo debajo. Voy a volver a cerrar la puerta y cuando acabe el tiempo tendré cocidas las dos cosas. Mirad cuquidonas, ya han salido las galletas y el bizcocho del horno. Me diréis que no tiene una pinta espectacular. Voy a dejar que se enfríen y mientras tanto, en este molde que tengo un poquito de agua, lo voy a meter en el horno para que genere vapor y voy a meter también los panes. Los panes cuquidonas los vamos a hornear 15 minutos con vapor a 190 grados y después sacaremos el moldecito y lo tendremos 20 minutos más a 180 grados. Y mirad cuquidonas, este es el resultado. Los panes están espectaculares, las galletas brutales y el bizcocho... ¡Mmm! El bizcocho cuquidonas tenéis que probarlo. Espero que este pequeño batch cooking de repostería sin gluten os haya servido de mucha ayuda. Si es así, déjamelo escrito en los comentarios y haremos alguno más.